En el caso particular de plataformas de redes sociales como Instagram, el propósito principal de los algoritmos es que las personas, los usuarios, se queden interactuando dentro de la plataforma. De esa manera, si tu contenido logra el objetivo que los algoritmos están buscando, automáticamente plataformas como Instagram, de manera orgánica, van a enseñarle tu contenido a más y más personas sin necesidad de que tú hagas una inversión monetaria. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo yo puedo crear contenido y asegurarme que las personas estén interactuando con ese contenido? Una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo es lo siguiente. Número uno, crear más contenido. Probar distintos formatos, distintas horas, distintos días y de esa manera podemos ver con nuestra audiencia qué es lo más que a ellos les gusta. Número dos, incluir un llamado a la acción. De esta forma, incentivamos a que las personas interactúen más con el contenido. Recuerda que si sigues haciendo lo mismo, no vas a recibir resultados distintos. Por lo tanto, necesitas diversificar en tu estrategia de contenido y ver qué es lo más que funciona.